Se presentaron los proyectos del Ministerio de Agricultura que se está pensando hacer para aumentar la productividad, la conservación de los suelos, los proyectos de riego, etc. Se presentó también ya con el gerente del INTECAP la posibilidad de que vamos a donar parte de este terreno para la construcción del primer centro tecnológico de Guatemala.